oh ah Risa jepeita está enterida, tiene tremendo ¡Cuidado! Risa jepeita está enterida, tiene tremendo Culo Hey Ay, rico, rico, rico Rico, 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 ay, rico, rico Rico, 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 rico Rico, 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 rico Rico, 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 ay, rico, rico Let's go Hey, Raza Jebita está enterida Tiene el tremendo Culo Hey Ay, Raza Jebita está enterida Tiene tremendo Está tan linda, está tan rica Y tiene tremendo Ai rico, rico, rico Ay rico, rico, rico Ay rico, rico, rico 正as reguitas Tiene tremendo Está tan linda, está tan rica Y tiene tremendo Music Y 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 Tenerita tiene temendo culo Esa jevita está enterita, tiene tremendo, culo Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo, culo Ay, rico, 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 rico Let's go Esa jevita está enterita, tiene tremendo, culo Ay, rico, 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 rico Ay, rico, 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 rico Let's go Esa jevita está enterita, tiene tremendo, culo